Jesucristo de la izquierda Busco fruto y solo amor A mujer hoy la maldicó Y la igreja se secó Se secó, se secó Y la igreja se secó Se secó, se secó Y la igreja se secó Se secó, se secó Y la igreja se secó Y la igreja se secó Cuando que Jesucristo de la paz Y no hay sueño Reciúntame Y a mujer Vuelve en la igreja Y la igreja se secó Y la igreja se secó El de maldicar A ellos qué será de mí Qué será, qué será A ellos qué será de mí Qué será, qué será A ellos qué será de mí Qué será, qué será A ellos qué será de mí Qué será, qué será A ellos qué será A ellos qué será de mí Qué será, qué será A ellos 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 qué será Amén Saludos desde acá A ellos qué será A ellos qué será A ellos qué será A ellos qué será